Continúan las labores de búsqueda de los siete desaparecidos en el vuelco de La Patera que se produjo a la madrugada del miércoles al jueves en Costa Teguise. Los efectivos rastrean desde Playa Jablillo hasta Isla de Lobos. Tenemos a disposición tanto el salvamento marítimo como la patrullera de la Guardia Civil. También tenemos las sodias tanto de Merlán como del consorcio como la de la Cruz Roja. Los sodias van bordeando por la costa y los barcos más grandes como el salvamento marítimo y la Guardia Civil están un poco más mal adentro cubriendo toda la zona. Y después tenemos los helicópteros de salvamento marítimo, el Elimer y el 1 o 2 que se van turnando uno y otro y haciendo pasadas desde el norte de Fuerteventura hasta la zona de donde se produjo el vuelco de La Patera. La profundidad a la que podrían encontrarse los cadáveres dificulta su hallazgo. El problema es que ayer cuando se tiraron los delgeas pues estaban diciendo que había una profundidad de casi más de 60 metros, había sitios de más de 80 metros. Entonces el problema es que el agua está fría, van a tardar bastante en subir para arriba. A lo mejor tenemos suerte y mañana ya salen, pero con el agua fría la estructura ósea de estos magrebíes pues es mucho más delgada con lo que va a tardar mucho más en subir para arriba a la superficie. Respecto a las circunstancias en las que se produjo el vuelco de la embarcación, la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, ha reconocido que se produjo un contacto entre La Patera y la patrullera de la Guardia Civil que acudía a rescatarla y que las circunstancias de este choque se están investigando. La Unión de Guardias Civiles asegura que fue el patrón de la pequeña embarcación el que al intentar huir soltó la dirección del motor, lo que hizo que La Patera chocase contra la patrullera, que justo en ese momento sufrió además un fallo mecánico según la Benemérita.